Fuertes están las armadoras. En dos años las marcas surcoreanas alcanzaron 7.7% del mercado mexicano, superando por ejemplo a Fiat Chrysler que tiene 6.8% y a Ford que mantiene el 5.5% del mercado. El dúo Kia Hyundai rebasó a Ford y a Fiat Chrysler en la venta de autos en México en tan solo dos años. Las marcas surcoreanas Kia Hyundai alcanzaron 7.7% del mercado mexicano. Kia llegó a México en el año 2015 logrando vender 11.021 autos en su año de presentación, en lo que va del 2017 ha vendido 19.000 unidades, mientras que Hyundai cerró el año 2016 con la venta de 36.287 unidades. Durante el primer trimestre del año ya logró vender 10.095 autos. La japonesa Toyota logró subir sus ventas gracias al lanzamiento de algunas versiones Sport de sus modelos y el éxito de su modelo híbrido Prius, que fue el modelo más vendido en su categoría con casi 7.000 unidades. Toyota registró un incremento del 14.6% con lo cual rebasó a la estadounidense Ford que creció tan solo 1.1%. Se espera que con la llegada de las marcas Bike y Jack se genera mayor competencia en el piso de ventas. Por ahora Nissan, General Motors y Volkswagen se siguen manteniendo como las marcas más vendidas en México, informó Antonio Mejía.